Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy WolfharingBlygnatics y estamos aquí en RDR2 Online descubriendo otro mapa del tesoro, en este caso el del río Kamasa Debo decir que no sé exactamente cómo lo conseguí, pero sí que vais a saber dónde está el cofre Porque es un cofretón bastante gordo Estoy investigando una cueva que parece un cocodrilo y ahí no estaba Y me he encontrado esta especie de zanja, os la enseño para que sepáis exactamente dónde está Y ahora veremos qué es lo que nos da el premio Mira, ¿veis? Es que ves una zona un poco fuera de lo normal y dices, aquí tiene que estar Pues bueno, me he metido aquí, para que veáis dónde está justo en el mapa Bueno, el río Kamasa está lejos, así que he tenido que utilizar el viaje rápido porque estaba demasiado lejos Entonces, ¿veis? Aquí entre el camino, a la altura entre el camino y el río, más o menos Pues yo os digo, cuando encontréis esta zona, no lo sé, de la Segunda Guerra Mundial quizá No, no lo sé, es un poco raro Está llevan piedra y aquí está el super cofre Así que vamos a abrirlo, a ver qué nos da A ver si conseguimos dinerete interesante Eh, coge 1,49 1,49 Cigarrillos Cartuchos de repetición 105 dólares Creo que es bastante interesante, bastante bueno este mapa Así que eso Eh, yo creo que lo conseguí Petando alguna guarida No estoy seguro cuando me lo dieron, eh Porque a veces te van dando cosas y no te las cuándo Pero lo último que he estado haciendo es He reventado dos guaridas Una que estaba por aquí al sur, cerca de Thief's Landing Y lo otro fue Hacer los primeros mapas que te da Madame Nazar Te da como, tienes que buscar como tres cosas Y me la, o me la han dado en un momento o en el otro Así que bueno, espero que os haya sido útil Y muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós